¿Se escucha guay? ¿Se escucha guay? Lloriendo raro, acastizo y despojado Todo sigue igual o en peor Sus raíces desiguales Pero atadas entre sí Coge velocidad Odio la carretera Y todo lo que conlleva Sácame de aquí ¿Y qué es lo que he dicho que esperabas de mí? Si vas a cuidar Tu sordera Es todo un capricho No te olvides de mí Ella y yo vamos otra vez De días sutiles A través de la gracia Odio la carretera Y todo lo que conlleva Sácame de aquí Si vas a olvidar la carrera ¿Y qué es lo que he dicho que esperabas de mí? Si vas a cuidar Te sordera ¿Y qué es lo que he dicho que esperabas de mí? Si vas a cuidar Tu sordera Es todo un capricho No te olvides de mí No, no te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Música Ey, ¿se escucha ya la guitarra o algo? En plan, no sé qué coño ha pasado. ¿Se escucha de chill? Subo más. Subirme un poco de los monitores, porfa, que no escucho nada. Música Nada, supongo que desde aquí sobre rueda ya al concierto, ¿no? De chill, ¿no? ¿Se escucha? No, no me estoy enterando de nada. Música Música No quedan dientes ni nuevos pacientes que controlar Música Ya era hora de despertar Música A tu casta Música Vas a ver lo que se siente Música Vas a ver lo que se siente Música Música Carga con toda tu fuerza Música 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 Pero bueno, que esperemos que a partir de ahora, bien, esperemos. Gracias a las hostias que nos damos, pero así nos acordamos de que no hay nada que hacer. Gracias al perro del vecino y a la futilidad de sus ladridos. Espero y no puedo, y si espero es para respirar. Espero y no puedo. Un sonido convenido que suena convencido a callarse en un momento. Disparas pero olvidas lo que he pedido. Espero y no puedo. Y si espero es para respirar. Espero y no puedo. Y si espero es para respirar. Y si pudieras ver tú ni María Sebastián. Sé que vuelo un poco raro. Todas tus ojos moran. Todas tus ojos moran. Todas tus ojos moran. Todas tus ojos moran. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay agua que desperdiciar bañándote en invierno Ya no hay agua que desperdiciar bañándote en invierno ¡Suscríbete al canal! 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 Que no estamos aquí, que no escoltamos las ganas de sobrevivir Nada espera, nada queda, nada espera, nada queda Venga, pues con esta ya nos vamos Bro, que rápido, ¿no? En plan, ¿cuánto tiempo hemos tocado? ¿La habíamos planado para media hora? Vale, es verdad Esta canción está guapa, en plan, esto va para todos los grupos, o sea, todos los grupos Toda la peña que decía que estábamos guay para tocar mientras ellos tomaban algo Me ha costado, ¿eh? Sí, no, me ha costado bastante Pero bueno, es que ricasco a todos, al Villa Sauna, a los técnicos, a todos los que han organizado esto Y nos vamos Y eso Qué mal Por una cabeza que mancha el destino No voy a explotar otra vez No se lo digáis A nadie más Parece que esto es todo lo que pido y no pasa nada Más que por énfasis Que denso todo Más que por énfasis Será entretenido la mujer Todo lo azul Todo lo azul Y en lo mor altro que tiene En todo lo estable En todo lo estable ¿Qué negación va a estar estable? Estas cuerdas Ya no sostienen Y coges sonrisas por tu cuenta Desaparecerá En todo lo azul En lo morado que tiene En todo lo estable En todo lo estable En todo lo estable Si vas, si vas A volerte loco Si vas, si vas A volerte loco Por mí Atrás, atrás No lo intentes más Atrás, atrás No lo intentes más No lo intentes más Gracias por ver el video 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 Somos la Marcos Banda Y nos vamos Gracias por ver el video